Exaltemos todos al Padilla con amor La asa de valientes adorada por el sol Somos en el cauta y en Colombia mi país Fuerza del progreso con el rostro al porvenir Somos un suelo privilegiado, ríos que cruzan la región Hermosos valles, amplias mesetas y la montaña en su esplendor En sus mujeres brilla la luz divina del amor Por tantas maravillas grito papiano soy Exaltemos todos al Padilla con amor La asa de valientes adorada por el sol Somos en el cauta y en Colombia mi país Fuerza del progreso con el rostro al porvenir Vamos, pateamos, hacia adelante Tenemos mucho por hacer Uniendo fuerzas, siendo constantes Nada nos puede detener Aquí estoy presente Con voluntad y decisión Alzando la frente Grito patriaroso ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Gracias.